Tuvimos la posición número 5 enfrentándonos pues contra todos, no tuvimos la oportunidad de ganar pero creo que una posición en el quinto lugar fue la mejor. De este evento participaron 9 niños, el viaje fue una experiencia muy bonita para ellos porque es el segundo año consecutivo que pasamos a un departamental, el año pasado fue en Frontino, este año fue allá en Guatapé y pues creo que es una experiencia más para ellos y próximamente el año, el próximo año perdón, también trataremos de asistir a un departamental. El entrenador deportivo Sebastián Chavos indicó que son varios los filtros para poder llegar hasta un departamental, la selección de Puerto Berrío por segundo año consecutivo participa de estas justas. Para llegar a un departamental primero nos tenemos que eliminar acá internamente, luego pasamos a un zonal, el zonal que fue en Anorí también, que allá tuvimos la oportunidad de participar contra Amalfi, Puerto Triunfo y San Roque donde quedamos campeones y para poder pasar a la fase departamental. Utilizar el tiempo en el deporte es el llamado tanto a padres de familia como a los niños y jóvenes porteños. El llamado es que apoyen a los hijos, que sus hijos utilicen su tiempo en deporte y pues no prohibirle mucho la parte deportiva.